La economía de Japón se contrajo un 6,3% interanual en el último trimestre de 2019 debido a la caída del consumo doméstico, lo que supone su mayor retroceso en seis años. Entre los pasados meses de octubre y diciembre, el PIB retrocedió un 1,6% en comparación con el tercer trimestre de 2019. El principal motivo de esta evolución negativa fue el desplome del gasto de los hogares, del 11,3% interanual y del 2,9% intertrimestral, y se atribuye al nuevo incremento del impuesto sobre el consumo que entró en vigor el pasado octubre. Las exportaciones, otro de los componentes que más habían contribuido a la buena racha de la economía nipona, experimentaron una caída del 0,4% interanual en el contexto de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. El gobierno mantiene su confianza en que la economía continuará en una recuperación moderada, aunque también se mantendrá vigilante por el impacto del coronavirus en la economía doméstica y en el exterior. Se teme que en el primer trimestre de este 2020, el PIB nipón se resienta por el efecto del COVID-19 en China sobre los grandes productores industriales japoneses, así como el gasto de los turistas extranjeros. En vistas a esta situación, el Ejecutivo anunció que destinará 128 millones de euros a medidas para reducir el impacto económico del coronavirus, procedentes de un fondo de reserva para situaciones de emergencia incluido en el presupuesto estatal.